¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 13 de LEGO Star Wars, la saga completa. He vuelto a canjear unos códigos para desbloquear nuevos extras. El x10, que ya lo teníamos, evidentemente, el x8, el x6, el x4 y el x2. Bueno, y otro por aquí que tampoco es tan importante, ¿no? Imán de monedas. Está guay, ¿no? Porque así no tengo que ir yo detrás de ellas y no quiero ir que las atraigo. Ya podría haber sido un imán de mujeres. Eso sí que es útil. Eso es útil. Pero bueno, está bien, está bien. Así no tengo que perseguirlas. ¿A las monedas? No, a las mujeres, claro. Vamos así. Vale, vamos a continuar. Quiero ver el multiplicador. ¿Cómo se quedaría el multiplicador? ¡Hostia! Me gusta. Vamos a comenzar. El episodio 5, el imperio contraataca. A ver, yo vi sobra dinero. Como viste, tengo un millón. Tengo un millón, pero soy avaricioso y lo quiero todo. Capítulo 1. Capítulo 1, la batalla de Hoth. Es una época oscura para la rebelión. Aunque la estrella de la muerte ha sido destruida, las tropas imperiales han expulsado a las fuerzas rebeldes de su base oculta y las han perseguido por toda la galaxia. Tras esquivar a la temible armada imperial, un grupo de luchadores por la libertad, dirigido por Luke Skywalker, ha instalado una nueva base secreta en el recóndito mundo helado de Hoth. El malvado Lord Vader, Lord Darth Vader, obsesionado con encontrar al joven Skywalker, ha enviado miles de sondas remotas a los confines del espacio. Algunos diréis, Adai, la avaricia rompe el saco. En este caso, como no tenemos saco, me da igual. Y ahora es cuando de repente... ¡Buuu! ¿No? Ahí está, ¿eh? Dios, acaban de hacer un resumen super express. O sea... Ya estoy inconsciente, ya estoy en la cueva. Dios. ¿Qué? Pues ya está, ya no tienes brazo. ¿Cómo te has quedado? Pues sin brazo, ¿no? Se ha quedado sin brazo. ¿Eh? Bueno. Iba a decir una cosa, pero nada. No pasa nada. ¿Qué? 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 Ya, mira el bigotazo, ese muchacho. Espera, ¿vamos a enfrentarnos a los AT-AT? ¡Muña! Se quedó el bigote en la nieve. ¡Chulo! ¡Soy una nave! ¡Me dio! ¡Me da igual! ¡Me lo cargo! Quiero coger una. Una de esto. Un... No. Dejadme. Quiero coger un... A ver si esto... Algo explota y me da algo. Quiero... Quiero puntos. Tengo un millón. Acabo de empezar y yo con un millón, joder. Tengo un puto millón. Dios, soy el Rubius ahora mismo del Lego. Soy el Rubius del Lego. Awesome. Eh, por aquí hay corazones. Ole. Tengo que romper esto. Eh. Tranquilo. Tres millones. Por Dios. Espera, puedo echarle cuerda, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué guay! ¡Madre mía! Yo no sé si estoy haciendo más bien que mal. Más mal que bien. O no sé. Eh. Ven acá. ¡Ole! ¡Vamos! Pero coño. Pero si paso por ahí. Pero si acabo de pasar por encima. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que me roban la bola! Pero que me... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡La comio! Va. Vale. Este es un 6 millones. Me da igual morir o no. ¿Sabes? Es algo que ahora mismo no me importa. ¿No la llevo? Me... ¡Joder! Está. Vigilaos. Vamos. No dispares a la bola. Que me la rompes. Madre mía. Me lo llevo. Me lo llevo. ¡Cáete, cabrón! ¡Ya! Ahí estamos arrodillantes de tu dios. Coño, ¿me está tu dios? ¿Lo tengo que matar o...? No, ya está. Ya está ahí. Ya está el hombre a nuestra merced. ¡Ya! 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 ¡Qué precio, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Gira! ¡Ahí estamos! ¡Oh! Por ahí no se puede ir. Ah, vale. Vale, vale. Hay que abrir esto. O no. No se abre eso. O lo esfuerzo yo. Espérate. Estas piedras. Supongo que no se puede... abrir, ¿no? Porque... A la coño que se levanta. No me joda. Lo voy a chocar tú. Que me choco. ¡Hala! Estos son personas. Son... Son imperiales. Los chiquitines esos. Está. Es que pensaba que con... hacerle esto. Estos... Se morían ya. Ya está, tío. Ya no había que ser más nada, pero... Hay que reventarlo. No. Ah, mierda. Se cubren. No me caeré yo por esas agujerillas, ¿no? Eso... Eso no, ¿no? Estos son cosas del pasado Esta nave es la caña Esta no se cae por agujeros Como la otra Se lo llevo Paso a esta gente Como me dan Me matan Bien Vamos un poco más que llegamos Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Venga Me cago en la Me cae Se cae por los agujeros Recibí daño por Ay no me lo puedo creer Treinta y tres Treinta y cuatro millones Bueno Decidme a mi que tengo que destruir cosas Por mi perfecto hermano Bien Eso si Me dices que las arregle Eso mal Conmigo no cuente Pero que destruya cosas Lo llevo en la sangre Vamos Madre mía El último Ya Ahora que tengo que hacer Hay que ir de estos Que mamayema Anda coño Que son montones Me lo llevo O no O no me lo llevo Sí joder Estoy hecho un crack Estoy aquí Estoy aquí Pumbiendo el cuadrado Que no sabes Ni tú No sabes Cómo lo estoy dando Yo caña A las pajar A las pajar Las pajar Les pongo Estas ganas Coño Madre mía Tomarlo Ah mira Me los cargue a todos Es que Soy demasiado bueno Soy demasiado bueno Esto debería ser delito Yo debería ir a la cárcel Debería ser delito Ser tan pro A ti te cojo Te tumbo Son dos Ah esto O sea yo me acabo de cargar Todos los bichos De hecho Mira me los cargue Mientras Mientras estoy atando A este Sabes Es que voy sobrado Donde están las bolas Aquí hay una Me la llevo Epa Nada nada Me se ha matado No pasa nada Madre mía No tengo que destruirlos Pero yo es que Yo los destruyo Bueno Destruyo hasta el paisaje Una ofensiva Buah Ya me he cargado Tres Cuatro Cinco No están Aquí Seis En el piso No sé si Los estáis viendo Son como Hormiguitas Pequeñas Vamos Y aquí está El último Fuera No está No Cuidado que te aplazan Eso en realidad Tiene que doler ¿No? Porque aunque seas un lego Has pisado un lego Eso duele Pisar un lego Aunque seas tú un lego Y esto es lo que te pasa Cuando pisas un lego Que te derrumbas Tío Te derrumbas Te mueres Es un dolor Impresionante Vamos a ver cuánto dinero gané Joder Parezco el PP defraudando Hacienda La hostia A ver A ver A ver 41 millones Más el millón que tenía 42 y pico Ya la hostia Joder Y qué hago yo con esto Y qué hago yo con esto Podría repartirlo entre los pobres Pero no Me consiguió un avaricioso Voy a meter en cuentas suizas Ahí apartaditas Para que nadie se entere Y aunque se enteren Me da igual Porque voy sobrado de dinero Pago a alguien Y digo Me vas a delatar Toma un milloncito Hermano Toma un milloncito Piezas de lego Y ya estamos Ya Problema resuelta Si es lo que tiene Ser del PP Y del PSOE también Que son unos corruptos Pero bueno No estamos hablando De política No estamos hablando Aquí de política El imperio Contraataca Huida de Las fuerzas imperiales Han lanzado Un asalto implacable Sobre la base Rebelde de Los luchadores Rebeldes Han aguantado Con gran coraje Pero el enemigo Es arrollador En el centro de mando De la base Echo Excavado En las profundidades Del planeta lado Han Solo Y la princesa Leia Monitorizan La evacuación Del personal Rebelde Mientras los soldados De asalto Atraviesan Las defensas Exteriores Ellos deben Encontrar Rápidamente Y la manera De escapar Es que Me estaba riendo Me entró la risa Porque Con lo que dije Antes Perfectamente Con todo el dinero Que tengo Podría sobornar A estos imperiales En plan Venga Toma un milloncito Venga Toma patita Al igual Y se van de aquí Tranquilamente ¿Sabes? Uy Uy Mamacita Uy Esa postura Sensual Ya 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 Estaría bien Ganar dinero Así ¿No? Sin hacer Nada Directamente Vale Venga Vamos a empezar A intentar Ser un poco Útil Eh, a ver Puertas, cosas que hacer Yo esto, aquí no puedo hacer nada Esto necesita un Un, un Aquí R2 ¿Qué coño? Espera, esto es R2 Yo aquí no puedo hacer nada Esta muchacha, ¿puede hacer algo aquí? No, se necesita la fuerza Pues reconstruyo esto Lo quito o algo Esto que es una bomba que abre la puerta, ¿no? Pues mira Y maté a mi futura esposa A mi mujercita Sobrado, hermano Es que tener dinero Te provoca una sensación de puto amo Que va sobrado O sea, tú viste como iba yo Yo iba en plan Me sudo la polla a todos O sea, me sudo la polla a todos Cuidado tú, cuidado Ah, yo soy millonario Me da igual Ábrete ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Hay malos aquí Me da igual si hay malos o no, muchachos Que yo les soborno Y si no los mato Venga, dale Un cafecito, venga Un cafelito Un cafelito Cafelito Para entrar en calor Coño, déjame coger el café ¿Por qué no puedo coger el café? Mierda No me dejan coger el café No lo entiendo Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me dejan echar? Ah, mira, esto se mueve Ah, vale Vamos, es una estufa Para derretir esto de la puerta ¿No? Esto Lo del imán, tío Lo del imán de Del ego, tío Es lo más grande de este juego Es que es lo más grande Te lo digo Yo era algo que quería Desde que empecé el juego Desde que vi cómo era Parte 1 Dije yo Necesito un imán del ego Ya es que no lo necesito Porque soy millonario, ¿no? Pero Pero da igual Me la suda Hay que destruir esta puerta, criatura Tío Soy millonario, ¿entiendes? Aparchaos de mí Ya, windale Ya está Soy millonario, tío C3P, caca Caca ¿Qué hay por aquí? ¿Qué es esto? Estoy cogiendo hasta la otra arriba Madre mía Por aquí hay un Sí, un semáforo Ah, pero esto será Solo para Para coger el El esto, ¿no? El El semáforo Y Ah, vale Cambié el raíl Es que Hago las cosas Sin darme cuenta, ¿eh? Es lo que tiene Ser millonario, tío Un crack, tío Un crack Lo que yo siga Mira, tenemos ahí Hace 3P Para poder abrir la puerta Vamos, cariño Ah, esta la tengo ya en el bote ¿Tú has visto Todos los legos que tengo? Desde esta Esta Cuando se enteró Que yo tenía Tanto dinero Vamos Y mira que es princesa Pero es que el dinero Pueda la gente Solo tienes que ver A Di María, muchachos A Di María Con lo feo que es el cabrón Y Ozil Bueno, es que Ozil Es otro personaje también Bueno, en realidad Es que es futbolista Guapo Poco, ¿no? Ah, yo que sé Lo sabrá del montón Sabes, tíos normales Igual Guapos Pocos Uno que sería guapo No lo digo en plan homosexual ¿Vale? Pero el tío es guapo O sea, se ve que es guapo Gotze Gotze creo que era, ¿no? Ese chaval ¿Tú lo veis? Ese hijo de puta Se las folla, ¿eh? Se las folla todas Da igual que sea futbolista Se las tiraba antes de ser futbolista Es muy cabrón Y si ahora tiene pasta Pues ya ni te cuento Ese es que puede elegir Donde quiera Pero donde sea Da igual Acabo de Sin saberlo Acabo de De romper esto, ¿sabes? Es lo que dije antes Ser millonario Es que, es que, no sé Es diferente, ¿sabes? Vives las cosas de otra manera Guau Sublime, tío Te recomiendo que seas millonario, ¿eh? Tú intentalo Esto, esto no se puede tocar Esto no se puede tocar Aquí está para allá Abrí la puerta Bueno, no la abrí Voy a abrirla ahora ¡Apazado, coño! Que soy millonario Tú me entiendes Yo puedo hacer lo que yo quiera Mi hermano No me... Chayo, hermano ¿Qué pasa? Oye, respeto, ¿no? Fuera, fuera Fuera Creo que ya rompí todo, ¿no? Sí Hay que reconstruir esto Se trespeó Es que, oye Te quita un peso de encima enorme, tío Hay que hacerle escalerillas a este hombre, ¿no? Te quita un peso de encima El tener que estar farmeando Legos, tío Que es algo que... Que... Que asco, tío Esto, 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 esto ¿Para qué? Debería saberlo, ¿no? Yo que soy... Millonario Ah, pues mira Esto es para... C3 Bichá ¿Qué... ¿Qué coño? No... No sé No... Un coche Un tal, ¿no? Esto... Voy a ponerlo aquí A ver si hace algo Se lo lleva el hombre Ah, me da el punto, ¿no? En plan guay, ¿no? Vale, venga Vamos a ver, vamos a ver Me sobra el dinero, pero A lo mejor hace algo Para poder avanzar Se lo lleva Me da igual el dinero Soy millonario A ver, ¿por dónde meto este? Este lo puedo meter por aquí A ver... Un poquito más por aquí Ya está El otro está aquí Ah, pues mira Sobra uno, entonces La concha O pipito Venga ¿Esto solo puedo usar aquí o qué? Ah, no Mira, lo puedo usar aquí Pero... Pero, ¿para qué quiero yo esto? ¿Se puede meter aquí este hombre encima? Ah, pues sí, mira Pues así es como... Como hacemos que se cuale por aquí ¿No? Ya te puedes colar, ¿verdad? ¿No puedo dar marcha atrás? No, no, la marcha atrás aquí no existe No, uh, qué putada Entonces, ¿no? Embarazos no deseados, güey Estoy intentando pegarlo Lo máximo posible, ¿sabes? Que no haya ni un... Un litro milímetro de... ¡No, no, no! ¡Te imaginas el retraso mental! ¿Por qué tienes el retraso mental tan... Ay, 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 güey Pues ya está, hombre Hay que darle al círculo Y eso... Lo tira para acá El jodido bicho este Tonto que... Por no hacerme caso Me ha hecho perder... Tiempo de mi vida ¡Ostras! ¡Mirad que esto es una bomba! Puerta Eh, dispositivos Hay que activar dispositivos, ¿no? Porque tiene cinco... Botoncillos Botoncillos de esos ¡Anda, anda, anda, anda! Que no puedo ir por aquí, ¿eh? Vale, vale Ya me huelo más o menos lo que va a venir Vamos a caer Y hay que activarlos En medio de... En medio de la caída ¡Ya, concha! Bueno, tenemos ya... Cuatro Hombre, esto si se jugara de dos Hubiera sido más sencillo, ¿no? Porque simplemente... ¡No, no, no, no! Es que... No me espero que me vaya a caer tan rápido Y de repente me empiezo a caer Claro, como voy haciendo El salto este Oye, ya podrían haberlo activado, ¿eh? Amables personas Esta vez no salto Me quedo por aquí ¿Veis? Es que desde allá arriba, tío Desde allá arriba empiezas a caer O sea, no es que... Llegues a un punto en el que digas ¡Coño! Te caes, ¿no? Porque eso está inclinado Pero es que es desde muy arriba Perdón Te pegué ¡Hostia! Le quité el brazo No, no, pero... Le quité el brazo, tío ¡Ostras! Bueno, se lo merece, ¿no? Por cabrón Y fíjate que si hubiéramos jugado de dos De dos La parte en la que el jodío Me obliga A hacer el trampolín Si lo hubiera hecho de dos Lo hubiera hecho tranquilamente Y ya está, ¿eh? ¡Siete mil seiscientos ochenta! ¡La Virgen! Ya está Ya no hay más nada ¡Siete mil seiscientos ochenta! Perdón, perdón, perdón ¡Ah! ¡Le quité un pie! ¡Ay, mi madre! Estoy muy agresivo yo, ¿eh? Estoy muy agresivo ¿Cómo se ve? Vamos a poner una caja Por aquí Y que pise un botón Y ya está ¿O no podemos? No podemos, ¿verdad? Seguro que no Seguro que no nos dejan Ahí está el otro botón Vale, vale Ah, pues sí ¿Qué nos van a dejar? Pues sí Pues sí Venga Cada uno un botón Dios mío Pobre ese 3PO, ¿eh? La cosa es como lo reparo Entonces ¿Cómo lo reparo? Se nos muere ahora Y ya está ¡Hostia, chiqui! ¡Soy millonario, ¿entendéis? ¡Te da igual todo! Oh, mira, una bola De las que a mí me gustan Eh, no puedo reparar las torretas Ya sé, no se reconstruye, ¿eh? Cuando eres homosexual Increíble ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí hay algo? No Vale, estas cajas ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con las cajas? Ah, vale Ahí Que alguien me eche una mano No, todos a la vez no Por favor Todos a la vez no Qué amables, ¿eh? Ay, que me Trabo con la columna Oh, Pipito Oye, el piso está Encerado, ¿eh? ¿Por qué no me haces Corre pala, jodido? Ya, hombre Que está Eso Ya está Bien, pues tenemos Transportes Yee, pica ¿Y qué hago yo con esto? Ah ¿Puedo saltar? No, eso está Muy alto Que va Está muy alto Pero a lo mejor Algo Esto No, eso da igual Eso me es irrelevante ¿Qué pasa? Bueno, voy a coger esto Y disparar a esta mierda Supongo que si lo rompo Me deja Eso sí Está cerrado esto Mierda Mierda Resurgido como el ave fénix Se abre o no se abre Hay que repararlo, vale Hay que repararlo porque veo piezas arriba que están Rotas Y abajo también Reparado Y Reparado Ya podemos irnos Ay mi madre Oye pues ¿Por qué me pegas? Soy millonario y guapo No debería No hay motivo Pues voy a seguirle Pero en realidad me dirijo a otro planeta Nos vamos a por Yoda Y por aquí vamos a ir terminando Espero que te haya gustado No te olvides de darle un click al like Suscribirte al canal Si quieres más Lego Star Wars Y nada campeones Hasta la próxima Adiós Seguiremos Vamos a ver Gracias.